Música 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 Ay por fin, estamos esperando mi amor Música 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 Semáforo en amarillo por fin Verás que tu me prometiste Cuando ya este semáforo en amarillo Cachis cachis Música Música Si, pero si, si positivo Música Si Música 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 Te espero mi amor Te espero como un tigre Música 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 Pero por fin, algo bueno tenía que tener en su cuarentena Amor te estás tratando Amor Ya voy de amor Apórate que estoy finísimo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de qué? ¿Cómo te pones? ¿No que íbamos a celebrar el semáforo en amarillo? Mira, ¿cómo te pones? No, 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 mira Yo estaba pensando que en amarillo no hay como hacer nada todavía Hay que esperar que esté en verde Y tener distanciamiento Así que hazte, hazte nomás más allá ¿Cómo fue? A ver, creo que 50 centímetros o más Ahí no hay ni 20 Hazte, hazte, hazte más allá 50, 50, mira Sí, mira, de 20, 40, hasta 60 No, 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 más Falta, falta Eso ahí Por favor, vámonos a leer la Biblia Ya no necesitaba leer, acuérdate Pero tú me dijiste que, que, que ya conoces el semáforo en amarillo Tú y yo ya caches, caches No, 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 es que hay que tener distanciamiento, acuérdate Hay que cuidarse Pero mi vida, mira, toda la cuarentena aguantándome Ya ni mi cuarentena, ochentena, porque tantos días que han pasado Y, 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 y no, ya, quiero, ya, perderte el respeto y tú nada Ay, que es rico Todavía tenemos que protegernos No hay como ahorita hacer nada hasta que esté en verde Es que esté en verde, sí ¿Y si lo hacemos con protección? ¿Protección? ¿Cómo vamos a hacer con protección? Sabes que no es lo mismo ya con protección Amor, ¿le puedo poner mascarilla? Mascarilla, mascarilla No, no, no Tengo guantes, gel, todo mi amor Sabes que con protección no es lo mismo Hazte, hazte nomás más allá Hay que tener distanciamiento Hazte, hazte más allá, mira, sin siquiera hay ahí 50 centímetros Ya, ya, déjame leer, tranquila, por favor, no me interrumpas Entonces no me lo vas a dar No me interrumpas Entonces no, no, no me lo vas a dar entonces Qué manera de interrumpir oye todo, qué bestia Ya, silencio, ya, silencio Listo, listo, listo No me vas a dar entonces, ya Ay, déjame ir después Ay, aquí tenemos No, 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 no Te dije, te dije, ahí estás con ese virus Te dije No me lo vas a dar entonces Corte,рат cara Te estás cubriendo de mí Así Yo te voy a ayudar a me ocurre al que descubras Cúbrese mi amor, tú Así, úbrese para que no se infecte de mi virus Sí Cúbrese, leyídalo 3 4 4 ¡Suscríbete al canal!